Se estaba preparando para echar una competencia, una carrera de motor, y vino un vehículo y le impactó. Es corto para que ustedes vean, y esos jóvenes les lleva de ejemplo para que no estén echando competencia en motores. Mira lo que le pasó a este joven cuando iba a echar una carrera de motores. Veamos. Ahí está, muy lamentable. Se fue con todo. Es muy lamentable este caso. Miren cómo estaba el centro de la ciudad hoy, aquí en Santiago.